Este Cristo, que representa pura hermanita santa, hermana Susana de Colombia, con sus esfuerzos y su espíritu caritativo, ha logrado ayudar a los enfermos. Ella está en el cielo. Este Cristo es un Cristo peregrino. El mensaje de la hermana, él levanta y anda desde las tinieblas. Así que amigos, este Cristo le va a salir en estos momentos con solo que abra mi correo, pídale, pídale a Dios que la hermana Susana Rodríguez interceda ante ustedes ante cualquier enfermo. Y yo les voy a narrar dentro de un ratito un poco de la historia de quién era ella y de algunos enfermos conocidos porque vino a Costa Rica. Así que queríamos ir a Costa Rica. Unámonos, unámonos con oración. Junto a ella pidamos, le roguemos a la hermana Susana al cielo y a Dios que por intersección de ella nos caiga bendiciones para los enfermos en Costa Rica y demás partes del mundo. Amén.